A primera hora de la mañana se inicia la actividad en la unidad de hospital a domicilio del Hospital General de Elche. Sus 12 profesionales organizan el trabajo del día, pruebas, seguimientos de cada caso y tratamientos ambulatorios. Tienes una libertad, no estás atado a una habitación. Es traumático también. Al final ingresar es traumático. Lo hacen antes de iniciar las visitas a domicilio. El paciente se encuentra en su entorno, con su familia, con todos los beneficios que aporta su intimidad, se minimizan infecciones hospitalarias y luego el tema de los costes. No es la prioridad de estas unidades, pero sí que está ahí. Nuestros datos de costes son infinitamente más bajos que los costes de una estancia hospitalaria. El paciente tiene un acceso más rápido a los servicios sanitarios, en este caso a nosotros, y el vínculo que se establece también es mucho más cercano con nosotros. Líderas complejas como la de Ofelia, que estas enfermeras curan día a día. Una experiencia que les ha llevado a investigar para encontrar métodos que ayuden a diagnosticar y mejorar los tratamientos. Tuve muchísimo dolor en la pierna. Cada vez que me hacían la cura era horrible, pero ahora nada, ahora me pueden tocar que no me duele. Vamos, me molesta, pero no es el dolor ni a mucho menos. Es que tuve la pierna muy mal. Estoy encantada, porque la verdad, con lo que me cuesta a mí andar, porque claro, tengo que ir con los dos bastones y eso, si tuviera que ir a hacer las curas, sería horrible. Uno de estos trabajos, publicado por el CECOBA, se ha centrado en determinar la fase evolutiva de las heridas a través de los vasófilos. Los vasófilos actúan como presentador de antígenos. ¿Qué significa esto? Pues que el vasófilo trabaja, por ejemplo, en el lecho de la herida, coge el antígeno de la bacteria, vía linfática llega a los ganglios y se la presenta ya a los linfocitos. El linfocito es el encargado de fabricar el anticuerpo y de ahí ya nace el anticuerpo y llega la herida para luchar contra ese antígeno. Un método que puede ayudar a mejorar los tratamientos, proyectos que estas enfermeras publican en su web, junto a otros como el papel de la nutrición o del hierro en las heridas crónicas. Uno de los objetivos es demostrar que es el hierro el que está alterando la curación de esa herida. Nosotros ya por la experiencia vemos la herida y más o menos tenemos esa idea. Pero claro, la gente que empieza a que necesita llegar a tener mucha más experiencia para saber cómo es la herida. Por si le damos esa pauta de diagnóstico, entonces podrán avanzar antes. Investigación que busca encontrar herramientas que ayuden a diagnosticar mejor estas heridas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.